En Santa Cruz del Valle fue encontrado el cuerpo de un hombre al interior del canal. La maldita violencia se registró en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, sobre la calle Acueducto que corre a un costado del canal de Las Pintas, al cruce con la avenida Primero de Mayo. Los trabajadores del CIAPA se percataron de un cuerpo que estaba flotando dentro del canal, por lo cual dieron el aviso en 911 de emergencias. Elementos de la Policía Municipal de Tlajumulco de Zúñiga confirmaron el servicio y pidieron la apoyo y protección silbomberos de Tlajumulco de Zúñiga. En conjunto con paramédicos de la Cruz Verde, los oficiales bomberos se desplegaron al sitio y con ayuda de unas cuerdas cruzaron al canal para poder extraer el cadáver. A llegar aquí, pues afirmativamente encontramos que hay un cuerpo boca abajo que se encuentra a 10 metros de la orilla del canal, el mismo boca abajo, y ya se hicieron unas maniobras para poder asegurar el cuerpo. Ya lo tenemos asegurado en la orilla para que pueda llegar servicios periciales y hacer la entrega del servicio. De momento no se han confirmado las causas de muerte. Se estará a la espera de la necropsia de ley. Para brindar mayores detalles, solo se indicó que tenía 28 años. A simple vista lo que pensamos a ver es que trae alguna herida en la cabeza, trae algo posiblemente, puede ser alguna agresión. Como pueden ver, el cauce del arroyo cuando mucho tiene 30, 60 centímetros de arrastre de agua. El servicio médico forense se encargó de la recolección del cadáver para posteriormente llevarlo a sus instalaciones donde será llevada a cabo la necropsia de ley. La Guardia Nacional, Policía Metropolitana y la Policía Tlacómico de Zúñiga se quedaron en el sitio al espera del levantamiento del cuerpo. Reportó para Telediario, Juan Carlos Munguí.